El Espíritu y yo, que me pongaste por la gente que te puso Bueno padre, bueno padre 시� Y apoyo, haciendo apoyo, y doy seleccionado morixto que quisite ayudar Y siempre fue doré que tú sí te ha ido a dudar, si sabes grabar, que no ves como de copar, conseguir lo que tú ves allá, lo que tú ves allá. Lo que tú sabes hoy, tú sabes hoy, tú sabes hoy, tú sabes hoy, tú sabes hoy. Inglaterra Coray y en el morbo nuestra ciudad, dejando el miedo para conseguir lo que se ve allá, si sabes que qué amarás. Y vamos sacando violencia para que no ningüe. Vi lámpar, no, no hay debilidad, cuéntame qué te diño, dando te guste, tú, tú, tú. Tú debes hablar, tú debes hablar y siempre recordar lo que no sabes hoy. Tú 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 sabes hoy.